Con la firma del acto administrativo por parte de los ministros de salud, interior y deporte, se dio vía libre este juez a los entrenamientos grupales y la competencia propiamente dicha del fútbol profesional colombiano. La buena nueva fue recibida con beneplácito por los entrenadores, jugadores, patrocinadores y seguidores del balompié nacional, ya que desde el pasado 10 de marzo no ha vuelto a robar el balón en los estadios del país. Los protocolos de bioseguridad para reactivar la liga B-Play habían comenzado el 18 de junio con la planeación al listamiento y evaluación de la condición de salud de las 40 personas inscritas por cada club afiliado a la de mayor, realizándose de esta manera las primeras pruebas moleculares. Estas labores correspondieron a la fase 0-1 y seguidamente el 16 de julio al 19 de agosto se cumplió con la fase 3, que incluyó los entrenamientos de bajo riesgo individuales y la realización de pruebas serológicas semanalmente, las cuales serán reportadas a las secretarías de salud de las ciudades respectivas. Con el visto bueno de la fase 4, que posibilita las prácticas colectivas de los planteles y particularmente el trabajo técnico-táctico de los entrenadores, se buscará recuperar el nivel de juego que se perdió producto de la pandemia. Si bien esta fase está para realizarse una semana antes que se reinicia la competencia, es decir, del 20 al 26 de agosto, de momento no se conoce con exactitud la fecha en que rodará nuevamente la número 5. Después de seis meses de pausa en el balompié rentado colombiano por el COVID-19, se avizoran las reanudaciones para poner al día el calendario. Primero que todo, se tendrán que disputar los partidos pendientes de la octava fecha entre Deportes Olima y Pasto y Deportivo Cali Millonario. Preparando intensamente el grupo completo a la tarea que tienen de aquí en adelante los cuerpos técnicos de los 36 equipos de las categorías A y B. La industria del fútbol ve un respiro con autorización dada por el Gobierno Nacional.